¿Verdad? Sí, por supuesto. ¿Jura? Muy bien. ¿Su nombre y apellido, por favor? Soraya Sainte, Santa María, Antón. ¿La edad, estado civil, profesión? 47 años, casada, abogado y consejero de Estado. ¿Usted conoce a los procesados? Sí. ¿Tiene amistad íntima, enemistad con alguno de ellos, alguna relación laboral, de dependencia? Creo que se deriva institucional de ser vicepresidenta del Gobierno. Estupendo. ¿Ha estado alguna vez procesada? No. Bueno, pues conteste a las preguntas que le va a formular la acusación. ¿Jura o promete decir la verdad? Sí, por supuesto. ¿Jura? Jura o promete. Estupendo. Conteste, por favor, a las preguntas que le va a formular la acusación popular, que es quien le ha propuesto como testigo. Bueno, muchas gracias. Con la venia del escentismo, señor presidente. Muy buenos días, señora Sánchez Santamaría. ¿Desde qué fecha fue usted vicepresidenta del Gobierno de la Nación? Desde diciembre del 2011 hasta mayo del 2018. Mire, en relación con los hechos que ha conocido usted en su condición de vicepresidenta del Gobierno, ¿en qué reuniones participó usted directamente o a través de personas comisionadas con miembros de la Generalidad y para tratar el asunto del 1 de octubre? Yo no traté del asunto del 1 de octubre con ningún miembro del Gobierno de la Generalitat. Yo me reuní en tres ocasiones con el señor Junqueras. Una en abril del año 2016, para abordar una serie de peticiones de la Generalitat de Cataluña. Una de ellas era el referéndum. En ese punto nunca quise entrar, porque no es disposición del Gobierno, sino de la soberanía que corresponde al conjunto del pueblo español, abordar esa cuestión. Les dije que sobre ese tema no tenía nada que hablar ni que abordar, sin perjuicio de que el resto de los asuntos que pudieran interesar al pueblo de Cataluña, a los ciudadanos de Cataluña, como al resto de los españoles, el Gobierno de España, por supuesto, abordaría cuantos asuntos fueran de interés. La segunda reunión que tuve con el señor Junqueras fue en julio de ese mismo año, en el 2016, donde abordamos la difícil situación financiera de la Generalitat. En aquel momento estaban en una situación muy dramática en cuanto a la calificación de su deuda y a las dificultades de financiación. Y el ministro de Hacienda y yo nos reunimos con el señor Junqueras porque nuestra preocupación era que se sufragaran los servicios públicos. La última reunión fue en enero del año 2017, a principios de año. Fue una reunión en la que el señor Junqueras dijo que tenía el mandato exclusivo de abordar la petición de un referéndum. No quiso abordar el resto de los 45 asuntos que formaban parte de un documento que el señor Puigdemont había entregado al presidente del Gobierno. Yo le dije que sobre el referéndum nada tenía que hablar. Gracias.